Hola, bienvenidos a TuttoWin10. Si habéis llegado hasta este vídeo es porque os gustaría saber cómo activar el sonido espacial, también conocido como Windows Sony, en tu PC con Windows 10. Pero antes que nada, ¿qué es esto de sonido espacial? Pues es una plataforma de audio de Microsoft para hacer el sonido más inmersivo, más envolvente. De hecho, es básicamente un emulador soft round para tus auriculares. De esta manera, pues tendrá un sonido más envolvente y más espectacular. Y todo ello gracias a la inteligencia artificial de esta API de sonido creada por Microsoft. Bien, pues a lo largo de este vídeo te voy a enseñar dos maneras de activarlo, muy pero que muy sencilla. De esta manera, pues podrás ver las películas con tus auriculares o jugar a juego de una forma más inmersiva en 3D o al menos simulándolo. Bien, pues la primera manera de activar el sonido espacial en Windows 10 sería irnos con el cursor justo aquí abajo a la derecha y nos situamos sobre los altavoces. Le damos a botón derecho del ratón y aquí nos aparecerá este menú. Y aquí pone sonido espacial desactivado. Pues si ponemos el cursor por encima, pues ya aparecerá esto desactivado por defecto. Y ahora aquí pone Windows Sonic para auriculares. Y es tan sencillo como darle aquí y ya está. Ya puedes disfrutar del sonido espacial en tus videojuegos, escuchando vídeos de YouTube, etc. Con el sonido totalmente envolvente y emulando el showroom, ¿vale? Y con unos simples auriculares. Bien, esta es la manera más sencilla de hacerlo. ¿Y cómo se haría de la siguiente manera? Bien, pues entrando en lo que sería la configuración del sistema. Para ello pulsamos la tecla Windows más la tecla I, Windows más I y entraríamos aquí, ¿vale? Bien, pues entre todas estas opciones la única que nos interesa es sistema. Entramos dentro. Aquí en sistema nos fijamos justo aquí a la izquierda y tendremos que entrar en sonido. Entramos en sonido. Ya nos iremos justo aquí a la derecha donde pone propiedades del dispositivo. Le damos aquí y aquí aparece ya sonido espacial, formato de sonido espacial. Selecciona el formato de sonido espacial para obtener una experiencia de sonido envolvente que simula un entorno más realista. Por defecto está desactivado. Le damos aquí y le damos a Windows Sony para auriculares. Y listo, ya no hay más. Ojo, en el caso de que no nos deje activar lo que sería el Windows Sony o sonido espacial de Windows 10, lo que tenemos que hacer es irnos a lo que serían los controladores de sonido y simplemente tendremos que actualizar de manera automática los drivers de sonido de nuestros auriculares y nuestros altavoces. Simplemente. ¿Vale? Con estos nuevos drivers genéricos de Windows 10, pues ya aparecerá Windows Sony para auricular. Porque recordad que esto es de Windows. Esto viene en los drivers de Windows. Entonces, si a lo mejor estáis usando los drivers especializados del auricular que estáis usando, pues es posible que no venga con Windows Sony. Bien, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado este sencillo vídeo. Que le deis a me gusta, que lo compartáis y recordad suscribirse a Tutowin10 y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. ¡Hasta luego!